Entre Teresas ha estado hoy el juego en la zona franca de Vigo, la que fuera delegada de la zona franca en Vigo en la última legislatura de Zapatero, ha pasado el testigo hoy a otra Teresa, en este caso apellidada Pedrosa, que ha tomado posesión de su cargo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada especial del Estado en el consorcio de la zona franca de Vigo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Un juego en el que no ha habido una ganadora, Teresa Pedrosa, y una más que digna perdedora, Teresa Pisano, quien emocionada ha agradecido el trato recibido estos cuatro años, tanto para ella como para su familia. Se marcha dispuesta a volver. Agradecer sinceramente a quienes han depositado en mí su confianza para hacerme cargo de esta importante responsabilidad y compromiso con Vigo. Me han dado sin lugar a duda la oportunidad de trabajar desde el centro y el corazón de esta institución, contribuyendo al desarrollo de Vigo y su área. Sin lugar a dudas, el activo más importante del consorcio es su capital humano. Hombres y mujeres de gran profesionalidad, que han dedicado lo mejor de sí mismos día a día, se lo aseguro, a sacar adelante los proyectos. Mi reconocimiento y mi cariño. Agradecer a la ciudad de Vigo su acogida, su cariñosa acogida. Nos llevamos recuerdos entrañables, yo y mi familia. Y sin ninguna duda, tendremos, como hemos dejado muchos amigos, buenas disculpas para volver en cualquier momento, porque estamos al lado. Y esto es muy pequeño. Para Pisano, todo han sido palabras de alabanza y de reconocimiento a su labor al frente del consorcio. Las primeras salieron de la boca de su sucesora. Ha sido excelente su disposición, excelente su disposición en estos días de cambio. Pero también quiero hacer un agradecimiento especial a ella, porque lo que he visto, lo que me ha dado tiempo a ver en estos días, ha realizado una magnífica gestión en el consorcio en estos tiempos y espero poder continuarla con eficacia para que los intereses generales sean los intereses que tengamos encima de la mesa cada día. Gracias. Lo mismo ha ocurrido en sentido contrario. Pisano ha deseado suerte a Pedrosa, a quien también ha recordado que, a pesar de la difícil situación económica, le deja un consorcio que goza de buena salud. Querida delegada, te dejo el testigo del consorcio en un momento difícil, no cabe la menor duda, pero lleno de posibilidades y de oportunidades. Vigo es una ciudad vibrante y llena de energía. Lo ha demostrado recientemente en el foro Vigo Innovación. Quiere apostar por la innovación con el cambio, por una innovación que lleve de la mano la cooperación entre todos, de tal manera que sea dueña de su destino y no esté arrastrada por los acontecimientos. Cuenta con Vigo para todo lo que necesites y muchos éxitos en tu gestión. Pero de las dos Teresas, sin duda, la protagonista era Pedrosa. La nueva delegada de la zona franca ha comenzado su discurso agradeciendo la confianza que el Gobierno de España ha depositado en ella. Mis primeras palabras en el día de hoy no pueden ser otras que palabras de agradecimiento al presidente del Gobierno y al ministro de Hacienda por la confianza que han depositado en mí para asumir la importante tarea que hoy se me encomienda. Pisano ha asegurado que continuará con la labor de su antecesora, apostando por las empresas de la provincia de Pontevedra. Mi pretensión no puede ser otra que trabajar con fuerza e ilusión para mantener al consorcio en el lugar que hoy merecidamente ocupa. El consorcio, desde su fundación, ha ejercido un papel imprescindible e indiscutible en el mundo económico y social de Vigo y su área de influencia. Ha sido y seguirá siendo una gran ventaja competitiva en esta ciudad. Soy consciente de que instituciones como el consorcio son claves no sólo para asegurar la resistencia de nuestro tejido productivo de la mejor manera posible, sino también para prepararnos con la finalidad de estar en la mejor situación competitiva en el momento en el que pase la crisis. Pedrosa tiene claro el camino a seguir, un trabajo que basará en dos objetivos fundamentales. Uno de nuestros objetivos principales será, por un lado, la consolidación de los parques ya existentes, en los que realizaremos políticas tendentes a la búsqueda de nuevas empresas y a favorecer el mantenimiento de las ya instaladas. Y por otro, a seguir trabajando en el desarrollo de nuevos parques previstos con el objetivo de que no se pueda dar la eventualidad de que una empresa quiera instalarse en Vigo, en su área de influencia o en Galicia y no lo pueda hacer por falta de suelo. Además, el consorcio se propone aportar más valor a las empresas, con proyectos orientados a emprendedores y a innovadores en materia de formación, de internacionalización y de innovación. Para lograrlo, la Zona Franca cuenta con el apoyo de un equipo de 72 trabajadores y por el Comité Ejecutivo, que según Pedrosa, siempre han priorizado los intereses del consorcio. Hoy comienza una nueva etapa en mi vida profesional, etapa que de verdad afronto con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. De trabajar teniendo claro cuáles son los fines y los objetivos del consorcio. Y teniendo claro que el fin último tiene como objetivo fundamental facilitar y poner a disposición del tejido productivo los instrumentos necesarios para la creación de empleo. Pedrosa ha estado acompañada por representantes del Gobierno de España y de Galicia, quienes han apostado por la Unión para poder superar la crisis. Esta actuación coordinada, esta actuación conjunta va a ser muy importante para que con moito esfuerzo, eso sí, consigamos sair de situación actual. Eu quixera decir que a persona a que se entrega este testigo, hoxe, Teresa Pedrosa, é unha persona tremendamente idónea por la súa experiencia, por o seu conhecemento do tecido productivo da nosa comunidad autónoma e por la súa capacidad. Si tibera que resumir nunha única divisa os grandes propósitos do tempo que nos toca vivir, creo que poderíamos resumilo con dúas palabras, esforzo e unidade. Maia, correctos contemporáneos son difíciles, maia, que en este momento nos costa moito contar con certezas. Eu penso que a estas alturas da crisis todos deberíamos concordar con esta doble idea. Durante su intervención, Feijóo tamén ha aprovechado para hacer un anuncio. El Consello de la Asunta del jueves dará luz verde definitiva al Plan Sectorial del Campus do Mar, una actuación que se desarrollará en los antiguos terrenos de la ETEA y que tendrá el objetivo de convertir a Vigo en uno de los principales escaparates de la innovación marina.